¿Y qué iba a hacer yo? En esos momentos todo me venía bien. ¿Qué piensas que es la razón por la diferencia en su comportamiento? El animal a la izquierda está hungry. El animal a la derecha, con la comida en su caja, está satiado. Hola, Ana. ¿Dónde estáis? Los has perdido. Los has perdido.